Bueno, estoy en el medio de una clase con Alicia que me dice que está como loca preparándose una canción y me estaba contando por qué le resulta interesante estar en la membresía y en la Peña del Viernes. Ali, volvé a decirle lo que acabás de decir que yo no quería que lo escuche la gente. Disfruto muchísimo de estas Peñas de los Viernes porque personalmente me ayuda a fogearme, a soltarme y además porque disfruto mucho de toda la previa de estas Peñas. Es decir, de la preparación de la canción que voy a presentar, de la selección de ese tema, de la selección de la pista. Es decir, todo ese proceso a mí me hace disfrutar mucho y después el proceso intrínseco del momento ese de la presentación en la Peña también, aunque me produce un poco de nervio. En realidad es puro placer también. Como dice Mónica, son esos nervios placenteros. Claro, porque recién dijiste fogear y digo, ¡ay! Esa palabra es muy musical. Foguearte. Porque claro, es fogearte en el escenario. Ese fogeo en el escenario, exactamente. Entonces, eso ayuda mucho también personalmente, que es lo que necesito también irme soltando e irme relajando a la hora de cantar y de cantar en público. Entonces, eso es lo que en este momento estoy necesitando y por eso me entusiasma tanto el tema de las Peñas dentro de la membresía. Porque recién dijiste otra cosa, que dijiste algo que también es interesante para que lo sepan. Dijiste, es que no estoy teniendo tiempo para tomar muchas clases, pero las Peñas no me las quiero perder. Y el material de la membresía que te deja verlo ahí, entre... Claro, entonces yo sé que en esa semana que tengo para preparar la Peña, porque es de un lunes a un viernes, yo sé que puedo ir viendo ese material en los tiempos que tengo disponibles y en esos tiempos disponibles también voy haciendo la selección de la canción, de la pista, me voy preparando. Entonces, es un proceso de disfrute, porque es una canción que uno la va preparando en los tiempos que va pudiendo y con el material que nos van entregando durante estas membresías. Me encanta, me encanta, porque esto es testimonio verdad. O sea, no es una cosa que les decimos nosotros nada más, sino que es una participante eterna de la escuela, Alicia, que reentendió la membresía y entendió el lugar que ocupa la membresía en su vida, que es que después de un máster ya no está en clase presencial todo el tiempo, pero no se olvida de prepararse para un viernes a la noche cantar en vivo en la Peña y que sabe que cada 15 días hay una Peña distinta. Exacto, entonces uno no se desconecta de la música, no se desconecta del canto, no se desconecta de la escuela, del aprendizaje continuo, y a su vez uno lo va haciendo sin presiones y con disfrute, que de eso se trata también. Fundamentalmente se trata de eso en realidad. Me encantó, gracias.